Seguimos cantando, amados hermanos, aleluyas, aleluyas. Dios Espíritu Santo, Dios de toda la tierra, Señor, Señor, Señor Jesús, Señor, Dios mío. Hay momentos, que las palabras no me alcanzan, para decirte lo que siento, bendito Salvador. Hay momentos, que las palabras no me alcanzan, para decirte lo que siento, bendito Salvador. Yo te agradezco, por todo lo que has hecho, por todo lo que has hecho. Yo te agradezco, por todo lo que has hecho. Por todo lo que has hecho, por todo lo que hará. Señor, porque hay momentos, ya no sé qué ser, pero gracias a tu palabra Dios mío, me da fuerzas. Aleluya. Hay momentos, que las palabras no me alcanzan. Para decirte lo que has hecho, bendito Salvador. Para decirte lo que siento, bendito Salvador. Salvador, hay momentos, hay momentos, hay momentos, en las palabras no me alcanzan, para decirte lo que siento, bendito Salvador. Yo te agradezco, por todo lo que has hecho. Yo te agradezco, por todo lo que has hecho, por todo lo que has hecho, por todo lo que haces. Por todo lo que has hecho, por todo lo que has hecho. Por todo lo que has hecho, por todo lo que has hecho, por todo lo que has hecho. Cuántas veces padre, estoy solo señor Cuántas veces señores, me siento solo desesperado señor Esperando señor, pero gracias por tu misericordia que estoy Gracias, gracias señor Te llamo Jehová, Espíritu Santo Aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios Gobeco en el siguiente al avance a los que con lágrimas sembraron con regocijo segarán